¿Cómo están amigos? Ya estamos por acá como les habíamos dicho Ya vamos a visitar hoy de pasadita Aquí a lo que es a la señora Ahora si doña María Santos Dueñes Que le dicen ahora si doña Santos Es conocida aquí por la región como doña Santos Ya 96 años y vamos a platicar Tantito con ella y esperando que disfruten Todos sus nietos, bisnietos, tataranietos Y toda su familia, sus hijos Ahora si que este bonito video Vamos a darle para acá, vamos a buscar a doña Ah doña Santos a ver donde está Ahorita estaba acostada pero creo que se va a sentar Ok si, ahorita está pasando Ya Ya Más Vamos a pasar Si Ah para que Ahí Ahí viene la señora Si también Si eres Si eres No Ahorita Yo Ahorita Yo Nunca la dejo en el rincón de la casa Yo me la llevo en el rincón de la casa Yo me la llevo y allá la tengo sentada ¿Dónde está la señora? Ahí está, sentada. ¿Cuándo es el cumpleaños? ¿Mañana? Exactamente mañana. Ella es del 18. Ah, del 18. Es el lunes. Ah, ok, ok. Y todo el día camina y viene y vete y se va hasta la otra casa. Nomás que ahorita como duró mucho sentada yo siento que se cansó. ¿Listo? Sí. Tres, dos, uno. ¿Cómo están amigos? Pues bueno, ya estamos aquí ahora sí con la festejada. Ahora sí que con doña Santos en sus 96 años. Pues bueno, ahora sí acompañada de sus nietos, de su nuera, de su hijo. Ustedes vienen siendo su hijo, ¿verdad? Sí. Ahora sí que doña Josefina y don Otón. Usted se llama Otón, ¿verdad? Y pues bueno, por acá también viene de Estados Unidos, representación de toda la familia. ¿Qué es la familia? Ábalos. 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 Y es nieto usted? Sí, es nieto, sí. ¿Qué viene? ¿De dónde compañero? De la Ciudad de México. Ciudad de México. Por ahí también es colega, está en televisión. Televisión mexiquense. Sí, estamos. Miren, ¿qué es lo que haces ahí? Yo soy conductor. ¿Conductor? Ah, dile qué bueno, qué bueno. ¿Y por allá de qué lado? Mi hermana. Casi no se parecen, ¿eh? Es nieta también. Sí. ¿Vienes de dónde? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Y ellas vienen siendo? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. ¿Y las nietas? Sí. De la Ciudad de México. Y bueno, ahora sí que decíamos que por allá lo que es en Estados Unidos, en Wisconsin. Wisconsin. Wisconsin, Wisconsin. Acerca de Wisconsin. Ahora sí que por ahí están también tataranietos. Tataranietos también tiene por ahí. Pues bueno, ya 96 años. Ahora sí, doña Santos, ¿cómo se sienten sus 96 años, oiga? Ah, pues me siento muy feliz. Porque vinieron mis nietos de México. Y toda mi familia. Todos en general, ¿verdad? Sí. Qué bien, qué bien. Me siento contenta. Y pues le mandamos un saludo a los que no pudieron venir, oiga. Ajá. Aquí los espero en diciembre. Para verlos y sentirme contenta. Eh, miren nomás. Pues ahora sí vamos a darle un aplauso. Gracias. ¿Me diste? Son bien poquitos. Y a mí, a mí, a mí, a mí, a mí ya saben que nunca se me escapa nadie. Por los que salen enfrente y los que no quisieron salir que también son familia. No corran, no corran porque como que los voy a grabar, eh. Saluditos. Buenas tardes, mañanitas. Oiga, sí, pero antes de eso, unas palabras que le quiera decir a... Ah, no, pues, eh, yo soy de, por parte de mi hermana Josefina, pues somos de la otra familia, pero ahora ya con Doña Santos, pues es como nuestra segunda madre, que también la queremos muchísimo. Y hacemos el esfuerzo y muchos hacen el esfuerzo por venir de tan lejos a visitarla y hacerle pasar un buen día. Y que esperamos que siempre se los pase bien. Y usted viene de Monterrey, me decía, ¿verdad? De Monterrey, sí, pero sigo siendo... O campense de Tamaulipas, perdón. ¿Y ustedes qué son? ¿Nietos? ¿Amigos? ¿Vecinos? ¿Vecinos? ¿Cuántos años tiene aquí siendo vecino de Doña Santos? Siempre. Sí, qué bueno. Oiga, y si le hacen buenas fiestas, ¿verdad? Sí. Así estemos, compañeros. Ay, fiesta. Aquí venimos a hacerle el mole a Doña Santos. Eso, qué bueno. Llegué a mi hermano que me muerde un recalentado. Y usted, ¿qué es de Doña Santos? Su nieta. Ya ven, usted debe estar allá. Yo siempre soy así, no se me escapa nadie. Pues, ¿qué le quiere decir a su abuelita? Pues que la quiero mucho y que por eso venimos a festejarla. ¿De dónde viene usted? De la Ciudad de México. Andy, usted es hermano de ellos, ¿verdad? También. Andy, pues mire, casi no se parecen a esto. Aquí lo tienen bien marcado. Y mi compadre que estaba por acá, que acaba llegando ahorita. ¿Qué tal, qué tal? ¿Usted viene siendo? Yo soy nieto de la señora Santos, de mi abuelita Santos. Desde Monterrey. Nacido allá de Veracruz. De Veracruz. Representando ahora sí Veracruz. Andy, pues ahora sí, mi Julio, tenga. Perdón, neta, le quité la cama de Julio porque no quiero que se me escape nadie, hombre. Pero ahora sí, estamos por acá. Pues antes de empezar esta fiesta bonita de Veracruz. Hoy en este día que haya cumpleaños, el día 18 de octubre. El lunes. El lunes. Y le van a hacer el festejo, pues ahora sí que el 17. Hoy es 16. Pero bueno, pasamos aquí nada más para saludarla. Para desearle un feliz cumpleaños. Saludar a su familia que viene de toda la República Dominicana. De por aquí, de por acá, de por acá. Y también de Estados Unidos. Y pues vamos a cantarle un cachito de las meditas. ¿Cómo ven? Vienen muchos en camino. ¿Ah, viene todavía en camino? Sí, viene para la familia. Ah, bueno, bueno. Ni modo, chavos. No pasen ante la cámara. Pero bueno, ahí van a salir mañana. Primeramente Dios. Y vamos a cantarle un cachito de las meditas. Uno. Vénganse por acá. Vénganse por acá. Vénganse todos. Vénganse todos. Ya te salieron. ¿Qué vos quieres hacer? Bueno, ma. Ustedes, ustedes que son la familia se van a poner de este lado. Todos, todos, todos así. Vénganse. 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 en su 96 96 aniversario 96 aniversario y mandamos un saludo a toda la familia que no pudo venir esperemos que disfruten este video y le mandamos un saludo por allá nuevamente hasta Wisconsin allá a Don Nancy, a su esposo a toda la familia a todos los nietos, bisnietos y familia que no pudo venir muchos saludos recuerden, sean felices hoy y mañana también, y arre porque nos alcanza el aplauso saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan en mi trocona del año y mi modelo especial soy un puro Tamaulifeco y no lo voy a negar bonito es Ciudad Victoria es mi linda capital me gusta ir mucho a los bailes y comprar mucha cerveza y ser modelo especial porque me quitan las penas y con dos o tres mujeres que al caumundo ahí te quedas yo no sé por qué será esta historia merece unas letras pues su vida es de gran trayectoria no detienes su paso y camina ni los años borran su sonrisa siempre ha de encontrar solución si sale algún problema es de Ocampo allá por Tamaulipas aunque es fuerte el llanto la doblega por aquellos que ahora están ríos vamos a empezar esta tarde bonita que es nuevamente el cumpleaños de la señora de los santos dueñes felicidad de los santitos aquí estamos gracias a Dios otro año más festejando su cumpleaños y vamos a estar con ustedes un ratito sus amigos los banderas para realizar con ustedes esta fiesta bonita saludos y bienvenidos bienvenidos todos y todas ahí van poco a poco más a la familia bien elegido de las flores estamos con ustedes buenas santos felicidades aquí estamos y un aplauso que estén muy bien que estén presentes en tres años que estén presentes en tres años aquí les quedo las flores ya desentendamos el señor Montefi para todos están con las maquinitas del trigo hermano veinticaparte Que linda esta la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con vosotros, mi placer a felicitarle El día en que usted nació, nacieron todas las mujeres En la vida del bautizador, cantaron los señores Gracias, mi placer, María del Santos, 96 años Un plan que se derivaría, el día que haya padecido Quien fuera con un rato de mural Paitar por su ventana Y darle los buenos días Acostadita en su cama El cielo se está volando Ya está cayendo bonita Hoy por su cumpleaños Furecidas las mayanitas Con más rines y flores Este día voy a adornar Hoy por su cumpleaños Revenimos a cantar Seguimos con vos Los señores Este día de placer Tan curioso En su salmón Se fue este gustoso Y tranquilo sobre el corazón Mi vida feliz En el mundo Sin que nadie percorró Besamente Dejo menos un laurel En la frente Con el oro Y las conchas del mar Y las conchas del mar Hoy los mar que están tan en cor Por los años Se va usted a subir Las estrellas Las estrellas se visten de gala Y la luna se llena de encanto Al salir de hoy Y el día de ese salto Yo te olvidó Este día de hacer Solamente un recuerdo Como ha quedado De la infancia Que al día pasó Celebremos Es que día Tan dichoso Tus amigos Parientes Señor Celebremos Con vos Los señores Este día De placer Tan dichoso Que en su salmón Se encontró Entre los dos Son Y tranquilos Ni en mi corazón Eso Otro aplauso Otro aplauso Para la festejada Que a los señores santos Felicidades Los santitos Aquí estamos Gracias Gracias Con nuestra familia Compartiendo estos momentos Aquí estamos Aquí estamos Quedamos Así que Vamos a seguir Seguir dedicando temas A la festejada Y a la familia Y sobre la marcha Vamos a estar dedicando Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito El aire El aire Silbando Con mares Cantando En su honor Feliz Feliz A sus días Feliz A sus adiós Deseamosle todos Los que le cantamos Recuerdenlo siempre Como recordamos Que le festejamos Hay que cumplir otro año Que sea muy dichosa Que goza la vida Que tengas amor Que sea muy dichosa Que goza la vida Que tengas amor Feliz es un día Feliz es un día Deseamosle todos Los que le cantamos Recuerdenlo siempre Como recordamos Que le festejamos Que le festejamos Al continuo otro año Que sea muy dichosa Que goza la vida Que tengas amor Que sea muy dichosa Que sea muy dichosa Linda madrecita Que tengas amor No No Felicidades 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 Santito 96 Ayito El aplauso El aplauso Para ella Que escuche nuevamente Esta tarde Espléndida Bonita Que Olvidarme No puedo Salud Felicidades 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 no me miente, si mis ojos no me caña, su belleza se me mueva. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que la hiciera valer, tú eres mujer y mujer, yo te pude creer, con tu dignito de vida. Y eres la hierba que Dios cuidará el mujer, para mí es de mi vida. Por eso quise cantar, llegar al lo que quiero, mujer con sentido. Por eso elevó mi voz, venciendo a tu amor, y leo 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 a tu amor. Y esta es la señora María de los Cristos, de 46 años, miren, qué bonito. Y esta es la señora María de los Cristos, de 46 años, miren, qué bonito. Felicidades, felicidades. Gracias. Felicidades. 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 Manuela Morelia, lleve sueños cariciando esa luna, carita Morelia. Abro a Paneria, a Mascarte, a Cándalo y a Pedernales. A Cándalo y Villa Celante, también a Río de Rosales. A ver si puedo encontrarte acá, remediar mis males. Caminos de Michoacán, mi pueblo se va a impulsar. Caminos de Michoacán, mi pueblo se va a impulsar. Que hermoso sombrío del saúl y la palma, alma de mi alma, que linda eres tú. Que larga se me hacen las horas y me deje, joven de mi alma, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel bajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. El saúl y la palma, se vencen con calma, sus hojas se visten de un ángel azul. Hermoso sombrío del saúl y la palma, alma de mi alma, que linda eres tú. Que larga se me hacen las horas y me deje, joven de mi alma, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel bajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. Al romper el ángel bajado, la liebre es ligera, que lindo es el sol, que alombra la tierra. Que dicha tan grande del hombre que espera, a su compañera, la dueña de su amor. El saúl y la palma, se vencen con calma, sus hojas se visten de un ángel azul. Hermoso sombrío del saúl y la palma, alma de mi alma, que linda eres tú. Entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanza. Y pues recuerden, aquí estamos lo que es en el Gordo y la Flaca, aquí en frente de la plaza de Ocampo, Tamaulipas. A un costado de lo que son las centrales de autobuses, y pues bueno, ahí van a encontrar de todas estas marcas. Recuerden, Gordo y la Flaca, desde Ocampo, Tamaulipas, y arre porque nos alcance. Ay, 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 dicen por allá en la playa, yo soy de Tamaulipas, que siempre mueren en la playa. Soy puro Tamaulipas, soy puro Tamaulipas, de la hacienda del ribazo, de la hacienda del ribazo. Soy puro Tamaulipas, yo soy puro Tamaulipas, yo soy puro Tamaulipas, que siempre mueren en la playa. Soy puro Tamaulipas, yo soy puro Tamaulipas, que siempre mueren en la playa. Si fueras a Tamaulipas, dos meses de abril y mayo, dos meses de abril y mayo. Si fueras a Tamaulipas, de las salas rancheritas, montaditas a caballo, no les vayas a cantar, porque en todas tienen gallo. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas, siempre mueren en la raya. Felicidades, felicidades, bien, ya, salpito, así que estamos. Eso, el aplauso, el aplauso bonito, el señor, gracias a Dios. Gracias, Dios. Son 96 añitos. Ahí vamos, ahí vamos. Así que. Adiós. 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 y 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 es que no hay como la comida acá en la lumbre andele no pues es más rica ahora sí ahora sí falta el picadillo y 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 así para que salgan todas las charlas andele van a traer la otra para acá nosotros podemos esto siempre hemos hecho fiestas aquí aquí con tremendo sombronón y 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 Aquí viene con la abuelita La abuelita, aquí la andamos santejando Que bueno que se dejaron venir por acá Vamos a ir aquí con ella Santito Se celebran sus 96 años Ya andamos acompañándola Muy bien Bienvenido, abuelita Aquí están con sus platillos Tienen una hora de la comida Y por ahí vienen más familias en camino Por ahí vienen Corre caballo, corre a la sala Te quedas loca de Don Julián Cuando te busco ya no te hallo Cuando te hallo, corre caballo Cuando te busco ya no te hallo Cuando te hallo, corre caballo A la leanta en el flor de mayo Cuando te busco ya no te hallo A la leanta en el flor de exote La no me gusta más de un trono Corre caballo, corre musel Venga a las dracias, dedos severa Corre caballo, corre lazor Venga a las dracias, dedos fría La no me gusta más de un trono El trono caballo orde a yo, corre caballo La no me gusta más de un trono que dice que te ayudo Bueno bien mis hijos en mí 96 añitos y continúe y tal vez 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 cuando te busco ya no te haré no se levanta y corres hotel cuando te busco ya vas a correr corre caballo corre busero y cada día el día no se ve corre caballo corre al azar y cada troca de Don Julián cuando te busco ya no te haré muy bien los grabos otros guáñicos de ellos que se escuchan a Tratado Olimpos por el sur y el trato de los secos si es el sol y le confundan si es el sol y le confundan si la piscoria está maravillosa hago una historia alegrada hago una historia alegrada hago una historia y la piscoria natural se importa su lado o tanto en esa sierra o tanto la solita la piscoria sobre la solita sobre el suelo y la piscoria a Tratada Olimpos las cantas de Guapanero a Tratada Marriquita las cantas de Guapanero a Tratada Marriquita las cantas de Guapanero y la piscoria las cantas de Guapanero a Tratada Marriquita las cantas de Guapanero a Tratada Marriquita las cantas de Guapanero a Tratada Marriquita a Tratada Marriquita las cantas de Guapanero las cantas de Guapanero a Tratada Marriquita las cantas de Guapanero Saludos, saludos a Tratada Marriquita a Tratada Marriquita el que reque ya llegó y dice que no hay dinero y dice que no hay dinero el que reque ya llegó del otro lado viejo no se andaba de verse de la casa no durmió por el reto en Guapanero a Tratada Marriquita 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 El decirlo de Bolívar, robando lo que me mandes, robando lo que me mandes. El decirlo de Bolívar, el decirlo de Bolívar, robando lo que me mandes. Le canto a Pertunas Grandes, con la que te lo diga. Santito Goyes Hernández, me estrejo otro año de vida. Te requer, te requer, te requer, te requer. Los Santos, 96 añitos. Música Buenas santos conmigos, varios besos le diré, varios besos le diré. Buenas santos conmigo. Buenas santos conmigo, varios besos le diré. Para el beso le diré Voy a saltos con mi voz Aunque el tiempo sea veloz Es mujer de mucha ley Le damos gracias a Dios Llegó a los noventa y seis ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Ay, nomás! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, nomás! ¡Ay, nomás! ¡Felicidades! ¡Felicidades, anditos! Aquí estamos. Aparte, su amigo Valdera, saluditos. Felicidades. 96 añitos, pues... Como decimos... Lo decimos facilidad, pero... Os espero. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Finalmente, están peleando... Eh... Oh Nyga... ¡Felicidades! También... Pues regular con la fiesta de bien. ... legsaye, Cory... C couple weeks... No se Scholz igual está perdida Por esocon contesta aquí Música ¡Ay, mi vida no es mi corazón! ¡Ay, mi vida no es mi corazón! ¡Ay, mi vida no es mi corazón! Música Las mujeres Han de ser Con toda la obra al lugar Que se hinchas y manzan con su dueño Y no saben llevar Que se hinchas y manzan con su dueño Que se hinchas y manzan con su dueño Que se hinchas y manzan con su dueño ¡Ay, mi vida no es mi corazón! ¡Ay, mi vida no es mi corazón! Música ¡Ay, mi vida no es mi corazón! ¡Ay, mi vida no es mi corazón! Música Que no deje ser tan linda y hermosa Música Música Ella a mí me robó el corazón Música 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 es el hombre que busca el amado, usted dice el papá de su llenado soy un hombre que vengo de lejos, mi serrante como un pasacredo y su felicidad no me lo he hecho, mi serrante como un pasacredo no me lo he hecho, mi serrante como un pasacredo y su amor es tu lenta en la vida me llenen de felicidad no me lo he hecho, mi serrante como un pasacredo por el murió sobre el descontrol por mi muerte en otra en Rizconcín en Rizconcín de Rizconcín con Ábalos y Salud, una familia fronita si soy, si soy, si bueno si Hay que asumir un poquito Ahí está, a ver Vamos a ir El cielo se abre Da paso a su vida Y da esta canción Canción Madre se da Que lindo es su vida De gran su alma El aire es mar El aire salgando Los mares salgando Todos el sol Feliz de su vida Feliz de su sueño De siempre en mi color En los que me quedan todos Que se han perdido sin su vida Como rechazamos Que te fuiste en la voz Alguien de mi amor Que seas muy dichoso Que te guarde la vida Que tengas amor Que seas muy dichoso Mi amorecita Que tengas amor Esa Quando digas adiós Lle pages De siempre Para ti Y empreste Esto es una cosa Decidamos de todo, de los que le cantábamos Recuerdenos siempre, como recordamos Que le prestigamos, al mundo guapo Que sea muy dichosa, dichosa la vida, que tengas amor Que sea muy dichosa, linda parecita, que tengas amor En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un filquero Decían sus cantares tan tristes, como dañan amor traicionero Por lo poco que aburre entenderle, son sus penas igual que las mías Yo que se supe quererte, sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, viende mi vida, dirá que sufro por todo el dolor Yo que te perdono Felicidades a la señora María, por su festejo de 96 años Muchísimas felicidades a la señora María Santos, por su festejo de 96 años Yo me entrego a la noche de dudas Ella es bien alegre No sea de alguien castigo o de plano me manda la tumba Vuelve, 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 viende mi vida, mirá que sufro por todo el dolor Vuelve, vuelve, vienda querida, por lo pasado, Dios te perdono Si como no, no como si, no como si Ahí desde el Tragadero, la Cuerera y el Chollo Los tremendos relampagos del norte Saludos a Feria Bolina de acá de mi compadre Volver al peper, a la escuela de las comunidades Vuelve la ventura Bueno, Iván y Borreña, para adelante La Escuela de la Sola de la Venida Siempre lloraré La ausencia de tu amor Sin ti nunca podré Para ti, si hay un error Las lágrimas vivé Cuando te vi partir, ese nombre llené, y así empecé a sufrir. La vida por mí, no es nada en realidad, al menos sin tu amor, o al Dios que te piedra, la voz de su puñal en mi pobre corazón, al verme que alejaba y que nunca borrasó. Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor, fingir nunca podré, para mí sería un error, las lágrimas lloré, cuando te vi partir, ese nombre llené, y así empecé a sufrir. La vida para mí, no es nada en realidad, al menos sin tu amor, o al Dios que te piedra, la voz de su puñal en mi pobre corazón, al verme que alejaba y que nunca borrasó. Un piloncito, vamos a echar un piloncito. Ya está. La vida para mí, no es nada en realidad, al menos sin tu amor, o al menos sin tu amor, por eso siempre te pedire, que nuestro amor no ha de dudar, en el baile, en miespero. Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña de mi amor Le trajeron otro pastelito también Dos pastelitos Por eso siempre te diré Que nuestro amor va a durar Eternamente te amaré A durar Eternamente te amaré Eternamente te amaré Y continuamos Diciendo con frenesí Diciendo con frenesí Laurita canto yo Laurita canto yo Diciendo con frenesí De profesión Y así hablo Diciendo con frenesí Que tu mamá te llevó También regreso por ti Diciendo con frenesí Diciendo con frenesí Pedesí Y acelandé Música Hoy ya escuché el de cantela Y se lo dijo muy bueno Se lo dijo muy un malo Y hoy le escuché el de cantela Y hoy en francés Stroha 그리고 Y se lo dijo muy un malo Hoy en vos se comentaba Hoy en surgeon lo dijo del plano Ella estaba preocupada, no llegaban sus hermanos La melodía La melodía Felicidades, felicidades, aquí estamos, felicidades a la familia Bueno, aventura Lila y luego sigue De allá de Disconcín De esta niña de allá de Nancy Allá se llama Nancy, aquí se llama Nancy Al doctor Enrique Ginecólogo Que nos acompaña con su presencia Aplausos al doctor Enrique Vino a dar consulta con el instructor Luis Seaga Y mi compadre Sergio Ábalos Y mi comadita Maguita Y este doctor El ingeniero Rogelio García Que viene allá de Monterrey Se me dio a pie desde ayer Evodio ya de Minatitán, Veracruz Mi compadre Evodio Y este Ah, ese viejo talibán Que le ha asentado a Barbones Vino de Talibania Este, después sigo de Laura la maestra Y la maestra Laura Que claro que viene allá Y Ventura La señora vecina aquí De vosotros, de los Gómez Señora, perdimos Pero vamos a ganar la que sigue En la que sigue vamos a ganar Señora Gómez Este Perdimos Pero vamos a ganar la que sigue Este Vamos No, si alguien se me pasa el pelo La disculpa Ah, la maestra Nora La maestra Nora Y Lencho Gómez El pelagón El más ardudo que yo Ah, la esposa de Don Blas Bajando la sierra madre Ya se revisa mi pueblo Bajando la sierra madre Ya se revisa mi pueblo Donde sé que ahí me esperan Mis amigos más sinceros Donde sé que ahí me esperan Mis amigos más sinceros Pues aunque lejos estoy Yo nunca me olvido de ellos Pues aunque lejos estoy Yo nunca me olvido de ellos Ni de mil barrios queridos De mi madre mucho menos Ni de mil barrios queridos De mi madre mucho menos De mi madre mucho menos Me he hecho al saltar Que el paso a su Es pañita el tragadero De yo y hasta mil pa' vieja Para vivir mis recuerdos De yo y hasta mil pa' vieja Para vivir mis recuerdos Quiero recorrer sus calles Donde yo me divertía Quiero recorrer sus calles Donde yo me divertía Dándole las serenatas A las mujeres queridas A las mujeres queridas Dándole las serenatas A las mujeres queridas Quiero ver amanecer En esa plaza tan bella En esa plaza tan bella Quiero ver amanecer En esa plaza tan bella Voy a cantar al Tordomacho En esas frondosas eilas Voy a cantar al Tordomacho En esas frondosas eilas Y si mañana me voy O me quiero despedir Hoy pronto regresaré Para volver a vivir Y si Dios me lo consente Aquí me dejo a vivir Eso es permitido Y ahorita que es permitido En familia yo no doy A la mano yo le digo A este si yo le sabo La cuestión si ha venido ¡Dale! ¡Dale! La verdad, yo la digo a mi manera, yo la digo a mi manera, ahí está en ti a la verdad. Ahí está en ti a la verdad, ahí está en ti a la verdad. Yo la digo a mi manera, yo la digo a mi manera, ahí está en ti a la verdad. Digo sin ti a la verdad, esa frase le sojeran y ganan si tu mamá les aturan por bandera. Digo sin ti a la verdad, esa frase le sojeran y ganan si tu mamá les aturan por bandera. Siempre truco a mi criterio, siempre truco a componer. También quiero componer, siempre truco a mi criterio. Siempre truco a mi criterio, también quiero componer. También quiero componer, siempre truco a mi criterio. Para nadie es un misterio, como esto lo voy a hacer. De Miguel, Enrique y Rogelio busco volverlos a ver. ¡Gracias! 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 y la velita ¡Muy bonito! 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 96 años... ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquitado! Aquí ya repartiendo el pastel Miren hermano Tres pasteles 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 En un versito discreto, en un versito discreto También con gusto diré, también con gusto diré En un versito discreto, también con gusto diré También con gusto diré, también con gusto diré En un versito discreto, hay un verso sin interpreto ¿A quién lo digo a mi ley? A Víctor Hugo, mi nieto, y el vino de Monterrey La mente se me ilumina, la mente se me ilumina Ay, santitos le diré, ay, santitos le diré La mente se me ilumina Ay, santitos le diré, ay, santitos le diré La mente se me ilumina De manera repentina El versito cantaré Y sus nuevos se finan siempre al pendiente de usted ¡Bienvenido de martes de la República Dominicana! ¡Bienvenido de martes de la República Dominicana! ¡Bienvenido de la República Dominicana! que le sonría un poquito porque la queremos ver contenta vamos a su manita saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! Juan Rogelio Ruiz